Hola, mi nombre es Melisa Rodríguez del team Play Crossfit. Voy a hacer el número 2. Ahora sí, volví a tocar y te voy a hacer. Voy a tocar y te voy a tocar. Voy a tocar y te voy a tocar. Tres, cuatro, cinco. Un minuto. Uno, diez. Tres, tres, cuatro, cinco. 40 45 50 2 minutos 5 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 40 2 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 10 10 10 10 10 10 10 9 10 11 11 12 14 15 15 15 10 15 16 17 18